Bueno, y entonces ahorita mi mamá le va a echar la verdura, el caldito, porque ya está suave el pollo. Mamá, eso no, eso no, mamá. ¿Qué es esto? ¿Qué me lo dejaste aquí? Ay, ya le puse el cuento. No, 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 no me lo he visto. Aquí está, el amarillo, es que eso es para cuando ya se vaya a asar. Es. Para llenar de cilantro, por ejemplo. Uy, qué rica, me duelen las piernas cuando me agacho. Hoy me toca hacer pierna otra vez. Ayer hice brazo, espalda, y hoy me toca pierna. Pierna, brazo. No, no hay cuchara aquí. Ya, ya se escucharon en la mesa. Ah. Bueno, ahí está mi mamá echándole caldito de pollo. Menera, que le va a hacer bola. Esta olla es bien onda, ¿verdad? No es que sea onda, sino que ese polletón está bien alto. También. Ah, sí, como es diferente. No es como los que hacen a veces así de, ¿cómo le dicen? De tierra. Ajá. O de blocos, que los dejan, son anchos. Sí. Como, como largos. Que sea bajito. Vamos a hacer un polletón aquí, chiquito, ¿verdad? Por ahí, por ahí, ¿por dónde está la campana? Fíjate que aquí quiere una galerita. No, hombre, ahí no, ahí es la calle, sí. Aquí adentro vamos a hacer, vamos a hacer la cocina bien bonita. A ver. Sí, aquí ven. Ahí pones la carrera, ¿no la quiere? Sí. Una cocinita de bloc, así chiquita. Ahí tengo mi palo de flor. Así bien bonita, así repellada, mamá. Ajá. La cocinita repellada con su polletón, dos polletones, va mamá. Es tan grande. Ajá, que sea bajita. Ay, se va a quemar, recién está caliente. Yo le había echado sal también y sopas. ¿Ya le echaste la sopa? Ya le eché la sopa, la sal. ¿Qué quiere eso? Échale primero eso y este, tiene que soltar el sabor lo que le acaba de echar. Un calde pollo con verdura. Cebolla y todo ahí picado. El chilito. Sí, qué rico. Es que la flor la había echado en una olla, pero muy pequeña, no iba a caber. ¿Cómo son tres? ¿Tres? ¿No son dos? No, son tres. ¿Tres pollos? Ah, yo pensé que eran dos. Es que mira, pues para uno darse gusto comiendo algo, tiene que ser tres, como somos varios. Sí, como están todos los niños de la flor, los míos, todos nosotros los grandes. Bien, hacemos como unos diez más, diez personas somos, ¿no? O más. Vamos a ver, cinco, cinco. Vamos a ver, cinco niños de la flor, cinco, más allá seis, siete. Este, Daniel, siete, ocho, nueve, yo diez, mi mamá, once, doce, trece somos, con el Isaías. ¿También? Por eso, trece, con todos. Como, uy. Como están haciendo, pero para todos, pero un calazo de gallina. Como la bebé, la gallina va de pollo. Y ahorita ya se lo quise, uy, mamá. Mira, me va a echar en la cara, miren. Este, ¿qué le iba a decir? Va a, le va a, le va a probar de sabor o le va a echar otro, un poquito de sal. Bueno, miren, así es como se mira, vamos a esperar que esté. Bueno, entonces, miren, ahí está ya el caldito. ¿Qué tal se ve, rico? Se mira, bueno. Se mira, eso. ¿No lo probaste? Bien, tiene un sabor. Yo siento que mucha agua le echaste. Así se mira. No le falta hierbabuena. Es que ese es el que le da el sabor a hierbabueno. Sí, pero es que no había. Pero está rico. Entonces ahorita se le va a condimentar las piezas y se van a asar, vamos. Qué rico. Está bien, está bien. Mi temor es quemarme. Así es como está ya el pollo cocido y ahorita lo van a ver asadito. Y así preparó Florecita el pollo para asarlo. Pero miren qué rico se ve. Le echó sabor y color para que quede rico. Y ya la brasa, pues, ya está preparada, lista para ponerlo en la parrilla. ¡Hala! Miren, ya están poniendo el pollo. Bien y buen abrazados. Sí, el pollo, la leña. El pollo, la brasa. El carbón. Leña para el carbón, decidos. Ya ando sudando. Yo me fui a quitar los calcetines porque... Tenía calor tus patitas. No, pues, como vayó, me bañé tempranito y me vine, ¿va? Y me puse calcetines y zapatos, ¿va? Pero sentía muy caliente, está muy caliente. Imagínate que, ¿cómo son las cosas, va? ¿En la tenaz? Aquí está haciendo demasiado calor y allá está cayendo nieve. Sí, en otros países. En otros países, ¿va? ¿Cómo es que cambian las...? Las estaciones. Las estaciones. Tren, pues. Bus, pues, pues. No, así se dice, son estaciones. Sí. No es lo mismo. Y aquí casi no... Nene, pásame la tenaza. ¿Viste la tenaza vos? ¿Vos la teniza? Te la voy a traer. Aquí casi nunca hace frío, ¿va? Ay, no. Fuera bonito, aquí será frío. Qué rico. Ya le fue a traer la tenaza. ¿Cómo se le llama tenaza eso? ¿Ya tenés hambre? Un poco. Yo sí tengo hambre. Solo mi mamá me dio una tortilla con requesón, pero me dice, ¿quieres otra? No, porque yo quiero pollo. Bueno, entonces, miren por ahí. ¿Quién está? ¿Quién está? El pollo y la sangre. Qué rico el olor, mamá. Qué olorazo. Va a ir a traer el fresco. ¿Va a ir a traer el fresco? ¿Quién hizo el fresco, Luis? ¿Quién hizo el fresco? Ah, no te creo. Y miren por ahí quién está. ¿Cómo te llamás? Ya, mire. Ah, Maynitor, dice. Por ahí está. No, Maynitor. Maynitor. Y Luis, Luis ahí se preparó un fresco. Un rico fresco. Suyo. Suyo, mamá. ¿Ah? Suyo. Él dice que él fue, yo le creo a mi sobrino. ¿Tú lo hiciste? Sí. Mirame. Yo le creo que la luna es de queso. Ah. Felicito me dice que la luna es de queso y yo le creo. Si vos le decís que la luna es de queso, usted cree, dice. Luis le va a pasar la de lobo y las ovejas. ¿Querés que te pase la de lobo y las ovejas, Luis? La historia. ¿No se las has contado, Sandra? Ah, la del libro de historia. ¿Qué se las va a contar? Había una vez, había una vez un hombre, no sé si era un hombre o un niño, pero había una vez que él pastoreaba las ovejas. Dice que él, dice que decía, gritaba, los lobos se comen las ovejas, los lobos se comen las ovejas. Dice que llegaba el montón de gente alborotada, dice, salía de todas partes a ver y así va a ver que el lobo se comía las ovejas, pero eran mentiras. ¿Qué piensas que eres? Era un niño mentiroso. Pero dígame. Una pierna. ¿Ah? Aquí hay platitos. Ah, hay platitos. No, porque me hace el goloso. Y después, después, fíjate que, y siempre hacía esa mentira y la hacía. Hasta que un día de verdad llegó el lobo y nadie le creyó. Y se comió todas las ovejas el lobo. Ah, ese es otro, ese es otro. El, 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 el. Mamá, ahorita le voy a dar poquitos, el casi no comimos. Sí, poquito. Ahí anda mamá, santo, sirviendo ya la comida. Hola, hola, hola. El pollo dice. Esta cuchara es muy grande para vos. Mamá. Ah. El pollo dice. Ay, aquí él parece, ¿qué? La cocina. Eso es merva y esta cámara. Pollo, pollo. Aquí él parece, él es igual que la Sandra, carnívoro, todos son carnívoros, aquí solo yo no, solo yo no, solo yo no, aunque todo eso también suavecito, le presto ya un pedazo, aquí está, jejeje, ¿dónde te lo pongo? ¿en el caldo o en un plato, Pacho? Un plato, ese pato no entiende que es un ratito, Pacho, ahí está, mira, ahí está su pelo rostizado, ay que rico con tortillas, que rico, que rico, el pelón, ese gallito, guisado dice mi mamá, el gallito guisado va mamá, A ver cómo está la comida, aquí está la de la Sandra, ¿dónde está la comida, Minto? De la Sandrita, ah, un cien dice, ah, es que, hoy Sandra se quedó viendo el pollo allá, yo ya no aguantaba el, ya no aguantaba el sol, Sandra, Vaya mami, gracias, a mí sí me gusta caldo, Ay sí, ay sí, no, lo que pasa que, hoy, no me salió bien las cosas, como yo pensaba, ¿Cómo las hiciste? ¿Con ganas o con ganas? Ah, me da una molleja, una, un hígado, mamá. ¿La hiciste con ganas o sin ganas? Porque la hiciste sin, cuando tú lo haces sin ganas, las cosas no están nerviosas. Creo que vos sin ganas, no vas a tener los puntos. Bien, es que lo que pasa que vieran que últimamente me ha agarrado como un dolorcito de cabeza, así un, no fuerte, Un dolor así como despacio y paso así como un poco aburrida, así como un ave aburrimiento. Me está fregando la menopausia. La menopausia. Ay no. Miren por acá está mi caldo, mi sopa, mi sopón. Y yo quiero, pero yo quiero esto, a mí me encanta comerme esto. ¿No queremos el chunchucuyo? ¿Cómo me pediste molleja? Yo la flor, cuando escuché que dijo molleja. Dígame. A mí me encanta, no sé por qué, pero me fascina. Miren qué bonito se mira todo. Ay qué bonito se mira, a mí me gusta cómo se miran ahí. Solo falta el Luis, esta, la mía. Pero no sé cómo. Más que son el hermano, pero no hay en la escuela. Ellas son en la escuela. Yo me da risa los patojos que a veces pelean por la molleja y cuando uno mata solo una gallina. Ah, ajá. Hay que darles un pedazo cada uno. Yo quiero la molleja. Hay que partir en, si son cinco, en cinco pedazos. Y la gallina solo tiene una molleja, mamá. Sí. Ay, mis piernas. Pobre Sandra Molina. Ay, me va a costar, Dios mío. ¿Quién va a faltar? Mmm. Ven. Yo le dije mamá un poquito de calma. Ya, mamá. Bueno, yo así voy a disfrutar. Ajá. Mamá come la colita de la gallina. Yo peco. No la colita, pero. Yo peco. ¿Eh? Ya te voy a preguntar. Mmm, qué bonito. Esa me gusta a mí también, bien rico. Ajá. Y hay más colitas. Mira, tutía está cayendo la colita, mira. La colita. La colita. Decía la gallina un día, mamá yo quiero, pero el culito. Ay, me da el culito de la gallina. Me decía, loquita, ¿qué? Mmm. El culito. Me gusta la pierna. La pierna, no está. Voy a sacar si te la pechuga en la de Aguilma. No llevé platos, me volvieron que venía. Ah. Uy. No, 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 no. Pero aquí está el plato. Sí, 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 sí. Hasta yo misma me estoy. No estoy hablando que no trae el plato. Ya olieron los chuchitos de los vecinos. ¿Ya qué? Olieron la comida. Y, ay, ven el pedazo más grande, ¿ves? Aliguano le voy a mandar el huevonazo. Ah, ay, qué. Que vayan a buscar, Aliguano. Bueno, ahí dejen sus comentarios, nosotros vamos a disfrutar. ¿Vos? Así es. Vamos a tomar un poquito de leche. De leche. Y dejen sus comentarios. Dejen que llenan la leche condensada y seguro se la comieron. Los demás niños andan en la escuela. Solo Luis no fue huevón. No, eso yo. La cara que hace. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. No puedo decir adiós porque te me pasó.